Dura cosa Creo que ella puede ser un... o podría ser un... bonita y perfecto mamá Se encargó de decorar cada rincón La gatita Azul y Sáenz quería que todo saliera perfecto para su baby shower Señor oso y... Y esta Azul y también Con una gran sonrisa nos muestra sus 8 meses de embarazo Suli sigue destacando por su belleza con apenas 5 kilos de más No falta nada, un mes prácticamente en tener ya a Marcelito Sí, a Marcelito que se mueve un montón Es fuerte, es fuerte Patea con fuerza no me deja dormir desde ya, desde ya pero estamos súper felices Bien, es un muy buen papá Ella es un muy buen papá Me engrío un montón Le habla, le pone Mozart Él le pone con su celular Hablo con él en las noches Sí, hablo bien Le pones Mozart, ¿no? A veces sí Sí Sí, cuando pongo Mozart él duerme perfectamente Se duerme perfecto Me ayuda a veces porque le digo No, por mí, se mueve mucho Es bueno para el bebé también Ella y su pareja canadiense Iván Piccolotto celebraron en compañía de entrañables amigos como Nathalie Bertis Hola Te han saludado, oiga Lian y Marcelo El reencuentro El reencuentro de Lian y Marcelo Lian le trajo un regalo a Marcelo Ustedes imaginan que nunca, de verdad Somos primerizas, se puede adelantar Nosotros estábamos hablando ¿Qué sientes? ¿Contracciones? Sí, pero son las normales No, es esa de la dura que ya no puedo más Y es verdad que nos ha unido mucho más también El embarazo nos ha hecho estar más amiguis En todo momento Iván estuvo al pendiente de la futura mami Ambos se han complementado a la perfección Él tiene más antojos que yo No, yo solo como frutas Más frutas, bastante frutas Sí, bastante frutas Pero tú Carne, no, carne El helado, galletas Me encanta el helado ¿Qué? Pero es verano Es verano Es tiempo para el helado El pote enorme de helado y lo esconde Y ella come todo No, mentira ¿Para qué ella no se lo coma? Él me come fruta No, sí Estamos en el bloque de denuncia acá Los trapitos al aire Bueno, pues Es una etapa de engreirnos mutuamente El parto está programado para el 4 de abril Será una cesárea Zuli se alista para dedicarse por completo a su nueva faceta sin planes cercanos de retornar a la televisión Y está programado para el 4 del 4 del 14 El 4 de abril Así Cada vez el 4 del 4 del 14 Me gusta esa fecha El 4 de América El 4 de América El 4 está rodeado y vivía Tiene asegurado hay un espacio en el canal Imagínate Hasta machalita Imagínate Y mis flores De acá te voy a mandar tus recuerditos Y también tus cupcakes Mira del señor oso ¿Quieres del señor oso? Ahí te lo mando Le mando un beso enorme Muchas gracias por tanto cariño Que bebé ¡Gracias!